Música Para el hombre que trabaja y en los montes deja el puro Se enciende un alba de lluvos, cuchillo, caña y baraja Decoración de las barras, campos, casas y viñedos Sol y música en los dedos, el alma de las guitarras Sigues muda, ceniza pobre, que no brilla ni resuena Triste, bendida y ajena, es alma de gente pobre Fulgor de un hacha violenta que al pueblo arroja de bruces Sembrando el suelo de cruces, alba de sangre y de afrenta Revientan salvas de vino, de horror en su laberinto Puñal sangrante en el cinto, si es un alba de asesinos En un blanco, los llaveros, sobre los hombres dormidos Riol de rifles tendidos, alba de los carceleros Que lleguen las palmas, fuerza Capitán de resplandores que echa flores y claveles Y no curan los manteles, el alba de los cantores Alba destilada en rachas de perfumados casmines Alba de claros jardines, el alma de las muchachas Y hay hombres que entre los dientes Llevan almas de emociones Alba de hermosas canciones Alba de los combatientes Alba de claros jardines, el alma de las muchachas